Y a mí me gustan como tú, rebeldes y obstinadas Ese gran molestia, de nubes en los pies, misteriosas como el mar Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta como bailas Iniciamos por séptimo año el circuito ASICS de la City Una super carrera, la primera a la que todo el mundo espera Vamos con toda la gente a superar sus tiempos, a mejorar Venimos con una camiseta negra, algo diferente Vamos a tener medallas para todas las carreras Un saludo a toda esa gente que se ve, se busca en la forma de las carreras Corren a carreras, cualquier tipo de deporte es bueno, búscate en Troyes